Uno de los mejores lugares para practicar tu español cuando estás de viaje son los bares. En un bar puedes encontrar muchas personas del país en el que estás y puedes comenzar una conversación con ellos. Para eso debes conocer un poco del vocabulario del bar. Veamos vocabulario típico de bares y una conversación de ejemplo para ponerlo en práctica. Y si quieres tener esta lista de vocabulario a mano no olvides que puedes descargar la transcripción gratuita de este video en el link que encontrarás en la descripción. Vocabulario. Bar. El bar es el lugar donde la gente va a comer, beber y bailar. Normalmente a la noche. También puedes llamarlo cantina o taberna, aunque bar es lo más normal. En algunos bares puedes bailar, pero en otros no. En general puedes beber algo con o sin alcohol y comer algo si tienes hambre. Si estás en la ciudad de Buenos Aires te recomiendo ir a los bares de Palermo. Son excelentes. Barra. En el bar generalmente hay un lugar para pedir bebidas llamado barra. La barra es una mesa alta, bastante larga, donde puedes acercarte y pedir. Hola, quiero tomar una cerveza. En la barra hay sillas altas y puedes comer o beber sentado o parado. Taburete. La silla alta que está en la barra se llama taburete o banqueta. La verdad es que los taburetes no son muy cómodos si vas a pasar mucho tiempo sentado. Mozo o camarero. Cuando vas a la barra para pedir algo para beber o comer, debes hablar con el mozo o camarero, la persona que trabaja en el lugar, y decirle lo que quieras. También es muy habitual escuchar el término en inglés bartender, para las personas que se dedican exclusivamente a preparar tragos. La cuenta. Después de comer y beber, debes pedir al mozo la cuenta, para saber cuánto dinero debes pagar. Propina. En un bar es normal dejar un poco de dinero a las personas que trabajan allí. Aquí, en Argentina, es normal dejar un 10% del total de la cuenta. En otros países no es habitual dejar propina. Cenicero. Si quieres fumar en un bar, siempre debes pedir un cenicero para la colilla de tu cigarrillo. Ahora, veamos algo de vocabulario de bebidas. Cerveza. Es la bebida alcohólica más famosa de todas. Puede ser rubia, roja o negra. Vienen distintos tamaños y envases. Vaso, lata, botella, jarra, porrón. En una cervecería, lo más común es pedir una pinta o una media pinta. Una pinta es aproximadamente medio litro de cerveza. Cuando la cerveza se sirve en el mismo bar, se llama tirada. Si la cerveza viene en lata o botella y es de alguna marca como Heineken o Budweiser, la cerveza no es tirada. Bebida sin alcohol. Si quieres tomar sin alcohol, puedes pedir un agua, una limonada, un jugo o un trago virgen. Trago. Es una bebida con alcohol, normalmente hecha con más de un ingrediente. Algunos tragos comunes son el gin tonic, el dry martini o el mojito. Ahora, pongamos en práctica este vocabulario con un diálogo. ¿Qué estás tomando? ¿Qué tal? Aproveché el happy hour y pedí un poco de cerveza tirada para tomar en la barra. ¿Y tú? Un trago. Es un gin tonic, pero no está muy bueno. Creo que las bebidas sin alcohol son mejores, como la limonada. ¿Eres de aquí? Oh, qué pena. No, no soy de aquí. Soy de Suiza. ¿Por qué lo preguntas? Me pareció escuchar que tienes un acento, pero hablas muy bien. ¿Estás de viaje? Gracias. Sí, estoy de viaje hace unas semanas. Estoy viajando solo para conocer América Latina. Y es mi primera vez aquí. No hablo muy bien español, pero viajar aquí me ayuda a hablar mejor. Increíble. Tu español es muy bueno. Felicitaciones. ¿Hace cuánto tiempo estás aprendiendo? Muchas gracias. Ay, estos taburetes son un poco incómodos. Hace un año, más o menos. Pero es mi primera vez en un país donde se habla español. ¿Tú eres de aquí? Sí. Viví aquí toda mi vida. ¿Y qué te parece Latinoamérica? ¿Te gustaron los países en donde viajaste? Sí, sí. Muchísimo. Hay ciudades muy hermosas y la gente es muy agradable. Los bares son excelentes también. Me gustaría quedarme más tiempo, pero viajo a Suiza en tres días. Perdón, ¿sabes dónde está el camarero? Quiero pedir un cenicero. Creo que lo vi pasar hace unos segundos. Caminando hacia allí. Oh, qué pena que debes volver a Suiza. Bueno, espero que la pases bien estos días aquí. Me voy a bailar con mis amigos. Nos vemos. Un placer conocerte. Yo también me tengo que ir. Ahora voy a pedir la cuenta del camarero y dejar algo de propina. ¿300 pesos es suficiente? Claro que sí. Sí, sí, sí. Nos vemos. Ahora puedes ir a un bar en un país hispanohablante y podrás hablar con la gente de allí. Lo recomiendo mucho. Para más videos como este, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.